Música Hola que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy Leni En esta ocasión vamos a hacer el famosísimo café dalgona No me podía quedar sin prepararlo y sin probarlo Para esta receta vamos a necesitar leche, azúcar, café soluble, agua caliente y hielo Yo voy a preparar para 3 porciones, es por eso que aquí tengo lo que viene siendo 3 cucharadas de azúcar, 3 de café y 3 de agua caliente El hielo y la leche va a ser opcional y en este recipiente vamos a agregar los ingredientes Que viene siendo el azúcar, el café y el agua para proceder a batir La leche va a ser la de su preferencia, el hielo pues dependiendo la cantidad que vaya a preparar El café también puede ser descafeinado, el de su gusto Aquí ya agregamos los 3 ingredientes, vamos a proceder a batir Yo en esta ocasión voy a batir con batidora pero ustedes pueden hacerlo con el globo si gustan Y ya agregamos los ingredientes, vamos a probar Después de 8 minutos, así es como queda, esa es la consistencia que debe de tener. Aquí agregamos hielo, vamos a agregar lo que viene siendo la leche. Aquí ya tenemos la leche, vamos a proceder a agregar la crema. Bueno, pues aquí ya quedó lista nuestra bebida. Ahora vamos a invitar a una personita muy especial para que lo pruebe. Va a ser mi conejillo de indias. Lo único que hay que recordar que para tomar hay que mezclar muy bien la bebida. Porque si no, no les va a saber bien. Aquí está mi cuñada Nicole, ella es la que lo va a probar. ¿Está mi? ¿Se está rico? Bueno, pues por mi parte ha sido todo Espero que les haya gustado la receta famosísima del día de hoy Espero que se animen a prepararla Si les gustó, pues ya saben, compartan, denle like Si no se han suscrito, los invito a que lo hagan Y pues saludos y bendiciones para todos Hasta pronto ¡Gracias!